Compañeros, nada más y nada menos, vamos a buscar llegarle a Rubén Darío, quien es el portero artífice. Un gran momento para el equipo de Malacateco. Ahí está saludando a la gente de Comunicaciones. Rubén Darío, te molestamos un momento. Y bueno, pues hoy se da esa tremenda victoria. Fuiste un protagonista en los últimos partidos para el equipo de Los Toros. Bueno, muy buena noche. Muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad que creo que fuimos todos protagonistas. Me tocó en momentos clave estar apoyando a mi compañero y bueno, con la bendición de Dios y la fortuna que a veces pegan en los palos y esas cosas, hoy estamos muy contentos, la verdad. Bueno, sin duda alguna, esos momentos especiales que tuviste en este partido, porque hay que decir, Comunicaciones estuvo llegando mucho a tu portería. Sí, la verdad que bueno, los nombres que tienen, los jugadores que tienen, por eso ganaron el torneo que ganaron. Bueno, nosotros somos un equipo humilde, que desde la que arrancó el campeonato la estamos luchando y bueno, hoy tenemos el privilegio de gritar campeones, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus palabras. No, muchas gracias a ustedes y bueno, feliz 2022.